Muy buenas a todos, seguimos aquí con Nevertall y es que, madre mía, me da un entrenamiento épico, intenso, increíble Bueno, el caso es que, bueno, estamos en rango maestro ya con 84.000 puntos de daño a melee O sea, una burrada He subido la defensa a 50.000, con lo cual también es rango maestro Y luego lo otro lo he subido simplemente un poquito, ¿no? Bueno, pues la defensa normal la tenemos a rango platino Tenemos en rango plata, que tampoco lo subió mucho a la magia Y en rango de oro acabo de llegar a subir lo que viene a ser el tiro con arco y demás Bueno, evidentemente de 84.000 o 50.000 estamos bastante lejos y haremos bastante menos daño Pero, 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 no está nada mal El caso es que, por ejemplo, de daño a melee ya tenemos 799.000 de daño, ¿vale? O sea, que eso con dos cuchilladas está muy bien Vale, luego, bueno, pues esto y esto tampoco he subido mucho más Lo que sí que he subido es el rollo de defensa, con lo cual tenemos 68.000 y 21.000 Y al subir a platino el esquivar No, perdón, me he equivocado Esto es el esquivar, ¿vale? Que lo he subido a rango maestro El esquivar Que como veis se pone en blanco la vida Me sube a 1.342.000 de vida Ahí ena Pero es que luego encima si subes la defensa también te sube la vida Con lo cual, y lo que bloqueamos Y ahora vais a ver que tengo bastantes cosas nuevas En primer lugar hemos subido una más, ¿vale? Teníamos las escarlatas estas Bueno, pues ya hemos subido uno más Que se llama flor de cristal De aquí, no, bueno, de aquí lo que nos dieron simplemente y demás ¿Vale? Por aquí cristal, cristal, ¿vale? Los anillos sigo teniendo lo mismo Y la caña he cogido una más Pero vamos, que tampoco he hecho gran cosa con ello Y si no vamos a habilidades he bloqueado bastante más, ¿vale? He bloqueado ya el omnisoul Que te hace un megacopo que flipa, ¿sabes? O sea, así, el tiro Y lo que he estado subiendo es esta parte de aquí y de aquí Porque al subir tanto de esquivar como de defensa Me han desbloqueado más cosas Como un super escudo Ahora, esto lo acabo de subir Que no lo tenía antes Probabilidad de que dos aliados se cure Y luego aquí he subido, pues bueno Es esquivar con fortuna y curación, ¿vale? Curación Y si nos curamos y nos da una probabilidad De que cure a nuestros aliados Sería la leche ya Así que dicho y resumido todo eso Voy a recoger los frutos de un entrenamiento largo 275 monedas, no te digo nada Vamos a darle de comer al champi Y ahí, ahí, dame más defensa Más defensa, que me dan más vida Venga, un montón de moneditas Los puntos verdes Las perlitas, ya sabéis que son Por cierto, nivel 116, ¿eh? Madre mía lo que hemos subido, niño En un momento Me he puesto, me he puesto, me he puesto Me he puesto y he dicho A tope con ellos Vale, luego teníamos aquí Una especie de combos, ¿no? Para coger mascotas y demás Lo cual he hecho Y aquí soprecha para todos Tengo ya un montón de mascotas hechas ¿Vale? Cuando vas a atacar Te sale aquí a la izquierda Una flautita Que tú le haces un click Y lo que te dice es Te sale la flauta Y un tiempo para poner La mecánica de cada uno He estado subiendo Alguno de nivel Por ejemplo El taconcín Lo he subido En nivel 104 El mosquito Lo he dejado Tal cual lo cogí El lobo este El perro lo subí En nivel 95 Zumbi está en nivel 126 Y el topo está sin subir Voy a cogerme al perro Para subirle un poco más De hecho Le puedes dar Rábanos de estos Que yo estoy aquí tapando Estos Rábanos que están aquí ¿Vale? Y se supone que suben de nivel Pero yo realmente Dices A ver ¿He cogido la mascota o no? Sí, vale Tengo el perro ¿Vale? En nivel 95 Te vas Yo que sé Es que como son niveles bajos Mira yo por ejemplo Me voy a este Que es el último Que desbloqueamos Que venían de uno en uno Con lo cual Nos ayuda bastante Al hecho de Subirles el nivel Porque como es uno Vale, le matas Sube de nivel 96 Aparece Le matas Por cierto ¿Qué daño hacemos ahora? O sea 400.000 por cada este La ventura De un este Casi le matamos Pues ya está Nivel 98 Nivel 99 Me da tiempo Hacer un ataque Mira O sea Yo recibo Uno Le damos Mega combo No he querido darle al tope Porque ya veréis Como está Bien Pum Dos millones de daño Nada Tranquilos Tienen un millón de daño Y medio Ya casi Uuu 113.000 Bueno No está mal Que no se me pago más de daño Bueno No os he enseñado Esto de aquí Ah Esto es nuevo para mí ¿Esto qué es? Ya no puedo ver Bueno Nivel 103 De 95 a 103 En un momento Así Ya está Voy a darle otra vez más Porque quiero ver Las nuevas mecánicas A estos No evidentemente Mira casi sube un nivel Eh O sea Que es increíble Eso de gratis Perfecto Venga Y ahora vamos Por las parejas Madre Dos millones Chaval Dos millones Uy es que va a tardar Tarde y mal Vale Ahora sí A ver Tú Veneno Vale Es una flecha Con veneno Vale 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 Con esto Para que lo vayáis viendo Que es lo que es cada cosa Esto es un escudo Que se me pone Y me dura X turnos Ah mira Y me lo pone también A me he liado Perfecto Eh Luego esto es curarnos Y este es el mega combo Que dice Vas a flipar ahora Mira Bola La cuchillo Dos o tres veces Y un flechazo O sea Normalmente a flechazo Todavía no he llegado nunca a darse Y ya está Vale Sin más Nivel 109 Pues nada Con tranquilidad Así vamos Vale Vámonos ahora sí Vale Ya tenemos todas las habilidades Ya tenemos todo Por aquí tengo Bonos de esto Para coger de esto No No De momento Pues tenemos aquí Desbloquear con mayor frecuencia Esquivar con mayor frecuencia Y esto pues que no tengo ni pasta Vale Tengo 600.000 Ah Una cosa Me dieron un libro La virtud de la información Vale Esto básicamente Las monedas que tienes aquí Uno de oro Son mil de bronce Uno de platino Que son estos Es un millón de bronce Uno de zafiro Es un millón de bronce Atropón en bronce Uno de esmeralda Es un millón No Un millón Trillón Cuatrillón Quintoquillones Y esas cosas Ya me pierdo Con todo esto Puedo meterle aquí Algo más Mi parte son 8,4 Cada vez que ganemos trofeos Y el acuario Y demás Nos van a meter más pasta 9,1 Y ya son 786 Ojito ahí ¿Sabes? Ojito ahí Bueno punto Vamos a seguir dándole a este Para probabilidad de curar Y aquí evidentemente Vamos a seguir subiendo A la mene 800.000 Del tiro Así que dicho todo esto Nos vamos a la taberna Podíamos Vamos a contratar a Jin Para que vaya subiendo de nivel Venga Bola de fuego Dice el tío Vale ¿Y qué más tenemos? Luego la casa ¿Cuánto nos pide Para seguir ampliándola? Tengo una la casa Bastante ampliada Ya no se nos queda mucho 254 Voy a ponerle el torreón Y ya está A ponerle el torreón Y ya está Nos da muchísimo más experiencia O sea que viene muy bien Hacerlo Y aquí para mejorar esto Para que lo veáis Ya tengo lianas Las paredes ahí Con dos linternas Y demás Y me requiere 234 Lo cual significa Mucha pasta Pero voy a silenciar el móvil Que se me ha olvidado Ahí estamos Vale Y así no nos molestará Así que Vamos a seguir repartiendo leña Vale Nos quedaba uno por aquí Y deserción Vamos a ir calentando con este A lo mejor no tiene que utilizar Con este Por este contratado Pero bueno Como tampoco quita mucho Vamos bien Hay que sube de nivel Vale Bueno ya Ha aguantado un golpe ahí Bastante bueno Champi salvaje Madre mía Como enemigo ha descubierto Champi salvaje Los burrum Venga Vamos Perfecto Vale Le das vida Pues nosotros te la quitamos Ya está No se me va Ojo Aquí está Sanguijuela Persiguiéndome al fondo De este agujero Espeluznante ¿Quieres probar la auténtica Sangre escarlata? ¿Eh? Venga por ella Pues Toma Dale sangre escarlata Dos millones y trescientos mil de vida Pues ya está No, no, no le des el fechazo Que no hace falta Un momento Una lucha más con un lobo escarlata Como un lobo más escarlata Más bien Más bien como un cobal borracho En fin Olvidémoslo Ya te invito a algo otro día Tengo que irme tío O sea que esto yo creo que también le vamos a poder contratar Vale Más piezas Perfecto La nueva armadura La armadura escarlata Vale Vamos a armadura escarlata Ojo Va que no teníamos La armadura escarlata completa Ok Vamos a ir para la derecha Cambiamos este y este Y ahora de esa manera Ojo Ojo niño Ojo Vamos a dejarlo con el casco puesto Que siempre lo tengo con el casco quitado Vale Eh 45 monedas Yo me imagino que aquí no tenemos nada todavía Vale Vamos a ir a uno de los tochos Venga Venga Hasta aquí Oh Buena con el casco Venga vamos a ver Y eso es precisamente lo que quiero decir Pin pin Este árbol gigante no es obra de magia orca Los orcos odian la luz Y es incapaz de hacer algo así Apesta a su magia poderosa Hazme caso Shhh Eh Tú ¿Tú crees que puedes ir por ahí espiando a la gente? ¿Espiando? Toma Eso policía Si son iguales tío Son iguales Son de tu gremio Colega Venga Nos ha tocado mucho Vamos bien Ah que me he dejado La espada y el escudo puesto Bueno 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 Vamos a cambiar de arma sin darme cuenta No pasa nada Vale Ahí el perrillo Se pone escudo Uy he fallado No le he dado mega crítico ¿Veis? El escudo dura X turnos O X golpes Más bien X golpes diría yo Bueno X turnos Está durando eh Y va a ver si el perrito le ataca y le da lo suyo Vale nos queda uno más Ok Y estos 600 ¿No? ¿Cuánto quita con el golpe? Bueno ahora no se va a ver Dale Quítatelo de en medio Vale ya está Perfecto Ya está ¡Vamos! Ojo Vamos a ver Vamos a ver Subir Subir a finalizar mi entrenamiento Sería más de ayuda Bueno Adiós Imagino Vamos a hacer una cosilla Ah vale De mago De mago Ah porque al ponerme el escudo Vale 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 Entonces tengo que irme aquí Y ponerme las dagas Ok ok Podemos ir probando Ya ves Menos 200.000 Pero bloquea más Esta es la lanza de cristal Este era mucho más daño ¿No? Esta y esta La diferencia son Un millón 115 Que me baja un poquito más el daño O sea que se supone que la mejor de todas es esta Bueno vamos a ver Vamos al escuadrón de orcos Vamos a limpiarnos los orcos Chuchi Ven que ya está El enemigo le he cubierto Vale Un millón de daño le hago Nada más Tranquilo eh No pasa nada Un millón de daño Casi tres millones con el este Increíble Nada tranquilo Pues así va a ir rápido la cosa eh Con un milloncito de daño Vamos Eso Va a empezar Un millón de daño Bueno Si le doy se aquí en la flauta Cuando sale para hacer algún tipo de sonido Hasta que me pegues Esto me va a dar igual Pues un millón Vámonos Vale Pues continuamos ¿No? Continuamos a tope Vamos a probar Es que este es mucho menos daño Vamos a seguir con las lagas estas A ver que tal se nos da Venga Por aquí Vamos a limpiar todo esto Venga Que vamos rápido y veloces Venga Un champi Vale Con esto quito ochocientos mil Vale Con lo cual de momento De todos estos no tenemos que tener ningún problema Vale Dos millones Trescientos treinta y ocho Aguanta Un golpecillo me aguanta el perro Venga Más champi Más champis Un millón novecientos 282 mil Pues ya Con la Q normal Me lo cargo todavía Vámonos Vale Continuamos Continuamos Todo sea eso Continuamos A ver que tenemos por aquí Uno difícil Supervivientes Venga Nos vamos alternando Uno derecho Uno izquierdo Uno derecho Uno izquierdo Vamos a ello Vale Adiós Murcielaguito Champi Ojo Vale Primero a estos Este se va a dar vida Pero estos explotan Vale Perfecto ¿Ya está? Venga De una ¡Vámonos! Mega especial ¡Vámonos! Vale Aguanta perro Te iba a decir de curarle Pero es que realmente No merece la pena Venga Vale ¡Vámonos! Vamos a tope Vamos a tope Duración de camadura Más dos Pues uso fuego Venga ¡Vámonos! Otro más Otro más No queda nada más Por ahí fuera ¿No? Una bandera roja Vamos que vamos a tope No hay nada como subir Buen de nivel O bien de nivel Más bien Venga Vale Hemos esquivado Le he saltado Inbloqueable Ah que bueno Pero lo puedo esquivar ¿No? Venga Vamos afuera Así vamos muy rápido Así que va muy pronto Venga Vamos Uy no le he dado Se me ha olvidado darle Estaba muy Dando a los botoncillos A ver si consigo Ojo que no le he matado Esto que era Ah este era el Mega troncho Espera Pues dale a uno Que tenga velocidad Vale Ahora Así te voy a envenenar Te voy a noquear Y te voy a dar de fuego Vas a flipar Venga Te enveneno Te lanzo fuego Y mega empujón Y ahora te voy a dar a ti Todo lo tuyo Venga Nos ponemos escudo Nos curamos Por usarlo todo ¿Sabes? Y mega ataque Me bajas mis habilidades Yo me curo Y en la siguiente Te voy a dar Como el rey Arturo Es que ni me curo ¡Vamos! Ya está Y este que sigue estuneado Pues ya acabamos con él ¡Bueno! Vení una estrategia A montar un momento Venga O sea aquí la estrategia Así con golpes poderosos ¡Hombros! Mira que nos han mejorado los hombros A ver ¡Hombros! Vale Ya tenemos todo el equipo de de Soul Mago este Ojito Capítulo 3 La oscuridad absoluta Ah Vale Pensé que iba a hacer algo Seguimos Va Matangao Ahí matangao Venga ¡Dale a todo! ¿Cuánto tienen de vida esto ya? 700.000 Vale A este Paneo de soldado Vale Contraataque Flechazo Bueno 113.000 Y damos Con la flecha No está mal Este no va a hacer falta Ni que la haganada Baja las habilidades Ya ves A la mitad ¡Froof! Voy a entrar en dominios de Rath Hole Mucho soul Venía a dominios De Rath Hole Últimamente Rath Hole Estar cabreado Y cansado Desde que el árbol Empieza a brillar Todo irse a los Los portos sitios Orcos ya no podes dormir Rath Hole Quere quemar este árbol Rath Hole Quere quemar Soul magia tonta Chamante Pagotilla ¡Fuera! Bueno pues Este por un lado Sí Espera que Yo también tengo De eso ¿Sabes? 5 millones de vidas ¿Sabes? Vamos a curarnos Para que aguante el perrillo Vale Intenta esquivarlo Pero no he podido Bueno Le quitamos 4 millones de vida Dale con todo ahí Venga Los curamos El perrillo La ataca Ya ves Te quita No hay menos Toma Venga Dale flechazo Dale flechazo Dale flechazo Que pasa Tengo flechazo No le he dado ahí A nada Pero bueno Venga Estás tuneado Con lo cual Nos lo cargamos ¿No? Perfecto ¡Vámonos! Sin seguidos Cof, 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 cof Poder dormir A dormir Claro que sí A dormir No quieres dormir Pues toma A dormir Que grandes somos Le hemos mandado a dormir Una luciera mágica Pero tienes miedo a la oscuridad Perfecta Si tienes miedo a la oscuridad Vale Pues Se supone Que ya hemos desbloqueado Toda esta zona Así que nos volvemos Al poblado Antes de hablar con nadie Que tenemos aquí Más anillos ¿No? Que bueno Que más o menos Está ahí la cosa 708 puntos Seguimos subiendo el daño El daño siempre hay que subirlo Recogemos todo el tiempo Que hemos estado fuera Nuestras cosas Le vamos a dar los 16 champis Hay que subir el daño a la magia Y a los arcos Que como no tengo Prácticamente nada subido Me viene mucho Venga Dale Me ha dañado la magia Venga Ahí esos maderitas de plata Esas son buenas Otro más Para darte otro Y un poquito más de magia Vale Esto lo ponemos aquí Para que nos cure a los aliados Esto le ponemos aquí 826.000 Ni tan mal Vale Vale Pues Esto se me olvidaba Lo tengo todo más o menos Vale Vamos a la taberna ¿Qué nos dices crack? Mira aquí tenemos a la caesta ¡Ole! ¡McDragon! Les dio a los orcos La del pulpo Y volvió triunfante Muchísimas gracias Por salvar las luces del árbol Eres la caña O sea Te lo juro La caña Pero la cosa sigue La bruja Ha llamado a su Armada pirata ¿Y qué deberían impedir En Leversin? ¿Y qué deberían impedir En Leversin? Pobrecillos Dicen que la crueldad Es la capitana Es la legendaria ¡Ve con cuidado! La capi tiene El cuarto tesoro del héroe El colgante de concha Vete por la playa infinita Y robaselo Porfi No dejes que lo saquen Los piratas malvados Confiamos en ti Capítulo 4 La invasión pirata A ver ¿Cuánto le suben de vida A esta gente? De momento te vamos a contratar A ti Para que vaya subiendo El nivel Taberna 464 ¡Uh! Venga Vamos a pillar Las armas de hueso De dragón ¡Uh! Los 22 diamantes La siguiente A ver Que me sube Más 118 Daño por 2 Por herida de muerte Y daño bloqueado Me sube Vale Con este Aquí teníamos un millón Y con este 944 Estamos ahí Al punto caramelo De quitar El milloncito de vida Vale Vamos a ver Eso por un lado Aquí querían hablar conmigo ¿Qué quieres tú? ¡Uh! Si te preguntas Cómo funciona el evento Se ve determinado Por la medida Que cambia Tu daño de media Distancia y su magia ¿Qué evento? ¿Que cómo lo sé? ¡Eso es asunto tuyo! El evento Bueno No sé a qué evento Se refiere Pero vale Muy bien Y aquí que me pone Ah, llevo un bastón Este no es Ah, bueno No, vale Que este es Ok Vale Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí No sé si en el mapa mundo ahora me Efectivamente Vamos a ver esto La invasión pirata ¡Vámonos! Capítulo 4 La invasión pirata Bueno, pues antes de entrar Nos ha ido a la invasión pirata Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo más Adiós, chao, chao ¡Gracias!